¿Cuántas veces habrás oído hablar, por un lado, del paleolítico o de la edad de los mentales y por otro lado, del pleistoceno? ¿Qué tienen que ver los unos con los otros? ¿De dónde sale tanta palabra para hablar de los diferentes periodos o edades en la prehistoria? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Hoy vamos a aclararnos con el tema del tiempo en la prehistoria. Habréis oído hablar alguna vez del paleolítico o del neolítico, ¿verdad? Y otras veces habréis oído hablar de periodos geológicos, como por ejemplo el jurásico o el cretácico. Y en los contenidos acerca de yacimientos de paleontología humana se suele hablar mucho del pleistoceno. Bien, ¿qué tienen que ver los unos con los otros? Veréis, por un lado tenemos la escala de tiempo geológico que divide la historia de la Tierra y la historia de la vida, en la Tierra, en diferentes eras y sus subdivisiones. Y por otro lado, tenemos la periodización o subdivisión de la historia en diferentes edades y sus subdivisiones. Según estos dos métodos para ordenar el tiempo en el pasado, un yacimiento con restos de, por ejemplo, neandertales, de fauna y de industria lítica, podríamos datarlo de dos maneras. En la escala de tiempo geológico hablaríamos de un yacimiento del pleistoceno superior, mientras que de acuerdo al tipo de herramientas de piedra que encontramos en este yacimiento, hablaríamos de paleolítico medio. Y es que los dos métodos se basan en cosas diferentes. La escala de tiempo geológico se ha ido construyendo para situar en el tiempo los grandes hitos de la historia de la Tierra y la historia de la vida en la Tierra. Las bases para esta ordenación las encontramos ya bastante atrás en el tiempo, en 1668, en la obra magna de Nicolás Esteno, uno de los padres de la geología. En su libro, cuyo nombre me niego a pronunciar, Esteno propuso una serie de principios que, con el paso del tiempo, han pasado a conocerse, como no podía ser de otra manera, los principios de Esteno o las leyes de Esteno. El primero es el de la superposición de los estratos. En un conjunto de capas de sedimento o de rocas sedimentarias, la capa inferior fue depositada primero y la capa superior fue depositada después. El segundo es el de la horizontalidad original. No importa cuán deformada aparezca una capa de una roca sedimentaria en la actualidad, aparezca plegada, aparezca vertical. Originalmente fue depositada en un medio acuático y como tal, su forma original era horizontal. Y el tercero es el de la continuidad lateral. El agua va depositando estos sedimentos, sean barro, arena, grava, en una capa continua que termina solo en el borde de la cuenta. Por lo tanto, podremos encontrar capas de rocas sedimentarias que originalmente eran una única capa que se extendía a lo largo de muchos metros o incluso kilómetros. Y que posteriormente, por efecto de la erosión, pueden aparecer en dos afloramientos diferentes, pero que originalmente fueron una sola capa. Nicolás Esteno, desde luego, fue un adelantado a su tiempo, como también lo fue un siglo después William Smith, quien enunció su principio de la sucesión faunística, según el cual los estratos de las rocas sedimentarias pueden caracterizarse por su contenido de fauna, por su contenido en fósiles. Así, a través del estudio de las diferentes rocas y de su contenido en fósiles, el tiempo geológico se fue ordenando. Estas capas de rocas se fueron estudiando en un lugar y en otro, se buscaron equivalencias, se fueron ordenando y se fueron agrupando en función del tipo de fauna, del tipo de fósiles que contenían. Y así se fue organizando el pasado de la Tierra en una serie de eras subdivididas en periodos. Estas eras o estos periodos suelen estar basados en la aparición de algo en el registro fósil o en su desaparición, en las llamadas extinciones. Con la aplicación de los isótopos radioactivos a las dataciones pudimos empezar a ponerle números, podemos empezar a ponerle fechas cada vez más exactas a estas eras y periodos. Así, el tiempo geológico, a grosso modo, actualmente queda de esta manera. Tenemos cuatro grandes eones, que son grandes periodos de tiempo. El primero es el hábico, que empieza básicamente con la formación de la Tierra hace unos 4.600 millones de años y termina hace unos 4.000 millones de años, que es cuando empieza el siguiente eón, el eón arcaico, que a su vez termina hace unos 2.500 millones de años. En este momento empieza el eón proterozoico, que dura hasta hace unos 540 millones de años. Y a estos tres grandes eones tradicionalmente se les ha agrupado como precámbrico. Hace unos 540 millones de años empieza el cuarto eón, que es el que llamamos fanerozoico, y que es en el que aún estamos inmersos. Es el eón en el que el registro fósil empieza a ser muy abundante. Y este eón fanerozoico se divide en tres eras. La primera de estas eras es el paleozoico, que empieza con el periodo cámbrico, de ahí a que tradicionalmente a todo lo anterior se le llamara precámbrico, y termina hace unos 251 millones de años en la extinción entre el Pérmico y el Triásico. La segunda era es el Mesozoico, y popularmente se le conoce como la era de los dinosaurios, que consta de tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, y termina hace unos 66 millones de años con una gran extinción en masa. La tercera era es conocida popularmente como la era de los mamíferos, aunque su nombre técnico es cenozoico, y empieza hace 66 millones de años y dura hasta la actualidad. El cenozoico también se divide en tres periodos. Tenemos el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. El paleógeno, a su vez, se subdivide en épocas. El paleoceno, el eoceno y el oligoceno. El neógeno se divide en mioceno y plioceno, y el cuaternario en el pleistoceno y el holoceno, que básicamente aún consideramos que estamos viviendo en el holoceno. Para la paleontología humana nos interesan especialmente las épocas de finales del neógeno y el cuaternario, o sea, a partir del plioceno y todo el pleistoceno y todo el holoceno. Pero ¿qué hay de la prehistoria y de todas las edades relacionadas con nuestra cultura? Aquí las dataciones son algo variables, ya que como están basadas en cambios culturales o tecnológicos, estos no tienen por qué ocurrir al mismo tiempo en todas las partes del mundo. Sin embargo, gracias a las dataciones por medios físicos, geológicos o paleontológicos, podemos llegar a correlacionar estas edades con el tiempo geológico. Llamamos prehistoria al periodo cronológico desde la aparición de los primeros homininos hasta la aparición de la escritura a finales del cuarto milenio antes de nuestra época. ¿Y qué pasa? Pues que esta prehistoria, por la inexistencia de la escritura, se la suele subdividir en edades dependiendo de su tecnología, como por ejemplo según los materiales usados para la fabricación de herramientas. Así, tradicionalmente, se ha dividido la prehistoria en la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra la podemos dividir en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales la podemos dividir en la edad del cobre o calcolítico, la edad del bronce y la edad del hierro. En algunos lugares, las culturas de la edad del hierro duran hasta prácticamente la romanización. Y es que, como hemos dicho, estos procesos de tecnología y sus cambios culturales, como por ejemplo los cambios de talla de piedra durante el paleolítico o el nacimiento de la agricultura y la ganadería durante el mesolítico y el neolítico, son hitos que ocurren en momentos diferentes dependiendo del lugar, muchas veces gracias al contacto entre pueblos diferentes y la transmisión de estas nuevas modas y ideas. Y por lo tanto, las dataciones basadas en estos hitos culturales o tecnológicos tienen una validez regional. Así, por ejemplo, puede haber culturas en pleno primer milenio antes de nuestra era que estén totalmente inmersas en la historia antigua, con su escritura, como por ejemplo el antiguo Egipto, mientras que otras, como por ejemplo en Cerdeña la cultura neurágica, aún estaban inmersas en la edad del hierro, que en este caso duró hasta prácticamente la llegada de los romanos. Al hablar de prehistoria en este canal, nos referiremos tanto a su datación geológica como a su edad cultural en la medida de lo posible. Así, situarnos en el Pleistoceno o en el Holoceno nos permite estar localizando temporalmente el tema del que estamos hablando en un contexto mucho más global. Mientras que cuando hagamos referencia a la fase de desarrollo cultural, nos estamos acercando a los grupos y culturas humanas y a su relación con el medio. Así, ambas cronologías se pueden complementar y se complementan. Pero lo dicho antes, no nos creamos que son equivalentes, ya que se basan en principios distintos. Si te interesan nuestros orígenes y nuestro pasado más remoto, no te puedes perder el resto de vídeos que estamos preparando para este canal. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita o seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia a través de la arqueología y la paleontología humana. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina